Es desalentante Sentir la aflicción E impotencia es agobiante Sentir la limitación Sentirte sin presencia Irritante La inconformidad, monotonía E inseguridad, melancolía Y mucha soledad Sintiendo desesperación Y gran ansiedad Tírame en basura Si eso es lo que soy Elévame hasta arriba Si merezco atención Para ser alguien Necesito tu aprobación Dependemos de un grupo De una asociación Adormecido en algún lugar Me suelo despertar Y no hay nada Estoy en bucle en la que no quiero estar Veo mi alma y no sé dónde está